Empezó el Auto Show 2023 en Guayaquil. En el centro de convenciones de la ciudad se reúnen más de 50 marcas del sector automotriz. El público podrá disfrutar de cinco días de variedad de shows y entretenimiento. Esta feria es reconocida como el mejor espectáculo de autos a nivel nacional. Y para poder conocer más de este evento, el presidente de Expo Plaza nos comenta. Hoy se ha reunido todo el sector automotriz para durante seis días, de hoy hasta el día domingo, presentar todos los nuevos vehículos del año 2024. En estos momentos se están haciendo lanzamientos de nuevos vehículos de velaciones, de nuevas tendencias, nuevos vehículos, autos eficientes, autos eléctricos, autos híbridos, modelos realmente espectaculares. Bueno, es todo el sector automotriz, no solo modelos de vehículos, que son más de 100 nuevos modelos y 33 marcas. También hay 15 instituciones financieras dando las facilidades para la compra del vehículo. Hay empresas de accesorios, de servicios, blindaje, seguros. Inclusive tenemos un stand donde damos la información de qué es un carro eléctrico, en qué consiste esa mecánica, cómo funciona, por qué es una nueva tendencia y qué es lo que creemos que va a pasar a futuro. Y para todos aquellos que se animen a venir al Auto Show, vamos a regalar un vehículo, un vehículo 100% eléctrico y lo único que tiene que hacer es comprar la entrada, nada más. Una de las marcas más importantes de Auto Show 2023 es DJD, que ganó el premio de Mejor Stand en el primer día de la feria. Esta marca es uno de los mayores fabricantes mundiales de vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Y en esta ocasión llega a Expo Plaza con un amplio portafolio de vehículos 100% eléctricos. Tenemos el portafolio completo y el adicional que acabamos de presentar esta primera noche de inauguración. Nuestro BYD Dolphin, que es un hatchback, un estilo juvenil. Nuestro primer es el Lluvido portafolio, que es el BYD Joanne Plus. Y tenemos también el Tank, que es nuestro ícono y flagship en el segmento de sedanes. Y adicionalmente el nuevo integrante de la familia, el BYD Tank. El lanzamiento del nuevo vehículo BYD es el modelo Tank, una SUV 100% eléctrica. Un coche bastante grande con 4.87 metros de largo, 1.95 metros de ancho y 1.72 metros de alto. A ello debemos sumarle una autonomía bajo el ciclo WLT de 400 kilómetros. Llama también la atención la pantalla de 12 pulgadas digital para el cuadro de instrumentos y una pantalla de 12.8 pulgadas en posición central para el sistema de infraentretenimiento. Como curiosidad, esta última pantalla se puede colocar tanto de manera vertical como de manera horizontal. A ello debemos sumarle la capacidad del BYD Tank para llevar hasta 7 ocupantes en su interior. Para conocer más de la marca BYD, puede acercarse al auto show en el segundo piso. El stand BYD estará desde el día martes 11 hasta el domingo 16 de julio. O se puede también acercar a su concesionaria en la avenida Carlos Julio Arasemena. Para Última Hora, Ecuador, Paulina Rosales.